Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 22 de septiembre. Como ustedes saben, llevamos 216 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial, 213 días desde que se declaró el estado de alarma en España y 93 días desde que finalizó. Yo quiero iniciar hoy la rueda de prensa agradeciendo a los expertos, a nuestros profesionales, a nuestros científicos que colaboran con la Consejería de Sanidad en el manejo de la pandemia, a las sociedades científicas por su continuo trabajo en poner a nuestro alcance las últimas evidencias científicas, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos por sus indicaciones y a las 55 sociedades científicas que han establecido un marco de trabajo y cooperación para esta situación. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 723 PCRs positivas con 11 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 42.304 casos. En Ávila hemos declarado en los últimos 7 días 244, en las últimas 24 horas 27 por PCR. Tiene una tendencia discreta al alza. En Burgos hemos declarado en los últimos 7 días 614 casos, 55 por PCR en las últimas 24 horas. Tiene una tendencia al descenso. León hemos declarado 544 casos en los últimos 7 días, 134 por PCR y tenemos una situación a nivel general contenida con tendencia al descenso. En Palencia, 384 casos en los últimos 7 días, 33 por PCR en las últimas 24 horas, con una tendencia contenida en la provincia, pero en la capital, en la ciudad, tenemos una tendencia al alza. Salamanca, 591 casos en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas 57 por PCR, con una tendencia al descenso. Segovia, 226 casos en los últimos 7 días, 39 por PCR, con una tendencia al descenso. Soria, 129 casos en los últimos 7 días. En Valladolid, 1.382 casos en los últimos 7 días, 285 por PCR en las últimas 24 horas, con leve descenso. Zamora, 378 casos en los últimos 7 días, por PCR 74 y una tendencia al alza. El vierzo tiene un discreto aumento, 69 casos en la última semana, pero evidentemente tiene parte de una situación epidemiológica muy contenida. La situación epidemiológica continúa con un aumento de casos progresivos, aunque estamos detectando un descenso leve del ritmo de contagios. En los últimos 7 días, hemos detectado 4.561 casos. A nivel nacional, somos la séptima comunidad en incidencia acumulada en los 14 últimos días y sextos en los últimos 7 días. Pero somos la tercera comunidad en número de ingresos en la última semana y la quinta en ingresos en UCI, y esto nos preocupa. Como saben, a diario vigilamos las zonas básicas de salud de la comunidad. En este sentido, llevamos ya días preocupados por el municipio de Palencia. Ya la semana pasada hablamos con su alcalde para comentar la situación, pero la evolución de los datos en el municipio no son buenos. Esta tarde vamos a tener una reunión con su alcalde para comentar la situación y ver las posibles medidas a tomar. Aparte del municipio de Palencia, las zonas básicas que más nos preocupan son Miranda de Ebro Este y Oeste, Medina del Campo Urbano y Medina del Campo Rural, sobre todo un municipio que es el Carpio. Sin embargo, de momento, nuestros servicios de epidemiología nos dicen que no existe una clara transmisión comunitaria, que no precisan confinamientos, pero hemos tenido en estos días numerosas conversaciones con los alcaldes de los municipios que están más afectados en estas zonas básicas de salud para intentar con ellos ver cuáles son las mejores medidas para, de alguna manera, restringiendo, ser capaces de evitar el aumento de casos nuevos y, sobre todo, evitar el confinamiento. Ayer mismo, por ejemplo, estuvimos reunidos con los alcaldes de Medina del Campo, El Carpio y Miranda de Ebro. En relación a los municipios a los que se han aplicado medidas especiales, queremos señalar que Valladolid y Salamanca estamos observando que la tendencia es positiva en ambos municipios. Esta tarde vamos a citar a sus alcaldes para analizar conjuntamente la situación y ver si se mantienen las medidas o ya levantamos las medidas establecidas en estos dos municipios. León, en el que todavía no teníamos establecidas medidas, excepto la solicitud del apoyo del ayuntamiento para hacer mayor vigilancia, hemos visto también que hay una evolución positiva en León. Iscar y Pedrajas, en estos primeros días de confinamiento, han mostrado una tendencia estable. Sotillo de la Ribera, clara mejoría. Pesquera, de momento es pronto para sacar conclusiones, pero comienza a verse también una mejoría. Lo que sí queremos aclarar es que ni mucho menos el confinamiento es un castigo, ni muchísimo menos. El confinamiento o las medidas restrictivas tienen un objetivo fundamental, que es disminuir la incidencia de la enfermedad, disminuir la aparición de nuevos casos, frenar la transmisión que puede tener esta enfermedad, que es muy, muy contagiosa. Con esto también queremos decir que cuando en un municipio o en una zona básica de salud establecemos una serie de medidas y estas llevan, como ha sucedido siempre, a una mejoría, después de esta mejoría no volvemos a una situación normal, volvemos a una situación en la que tenemos que seguir cuidándonos y seguir cuidando la zona básica en la que estamos. Y esto es importante que lo sepamos. Si después de un confinamiento volvemos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, volvemos a reunirnos, volvemos a no tener cuidado, probablemente la situación vuelve a la misma situación de partida. En relación a nuestros centros de atención primaria, la actividad evidentemente sigue siendo muy elevada. Es importantísimo el trabajo que ellos están haciendo, importantísimo porque están ayudando a contener en muchos sitios con el inmenso trabajo que están haciendo, están ayudando a contener y que esa curva que fue terrible en el mes de marzo, en este momento, sea mucho más plana. Por eso también hacemos una petición al uso razonable de los servicios sanitarios y, en este caso, al uso razonable de la atención primaria. Llamemos cuando de verdad les necesitamos porque la sobrecarga de consultas telefónicas está siendo muy, muy importante. Y es muy importante que sepamos que hay muchas cosas que las podemos resolver nosotros y hay otras cosas que, evidentemente, tenemos que pedir ayuda. Y esas son las que tienen que llegar a los centros de salud. Las presiones en nuestros centros hospitalarios también están en aumento. A día de hoy tenemos a 636 personas ingresadas por COVID y de ellos 80 en la UCI. A día de hoy contamos con 373 brotes que vinculan a 3.024 personas. En las últimas 24 horas han fallecido siete personas. Queremos enviar nuestro pésame a los familiares. Hemos realizado 39.933 pruebas de detección PCR en la última semana y el porcentaje medio de positivos es de un 10%. Como saben, el pasado viernes se produjo una situación, una reunión que para mí fue absolutamente clave. Y fue que durante la tarde y durante más de tres horas, el gobierno de la Junta al completo se reunió, incluido el presidente de la Junta, se reunió con el grupo de expertos que asesoran a la Consejería de Sanidad en el manejo de la pandemia. Éramos, yo creo, que más de 55 personas. Esto, yo creo que fue de alguna manera escuchar lo que nos dicen las sociedades científicas, lo que nos dicen los profesionales, y es que política y ciencia tienen que ir de la mano. Es absolutamente fundamental que basemos en la mejor evidencia posible todas las decisiones que tomamos. En esta reunión de expertos se dijo no de momento al estado de alarma, sí a los confinamientos locales, sí a las medidas restrictivas locales, sí al curso universitario, pero también sí a los consejos y a la formación dirigida a esos universitarios que van a empezar, para que no solamente en el tiempo que están dentro de la universidad, sino en sus tiempos de ocio, intenten evitar el estar en aglomeraciones, intenten evitar estar en pisos, hacer fiestas. Sabemos que en esta etapa decir esto a un joven es complicado, pero también tenemos que tener clara una cosa. Los jóvenes no son factores de riesgo sanitario, pero sí son factores de riesgo social y económico. Su futuro es lo que está en juego. Si realmente hay un impacto importante sobre la economía, son los jóvenes los que lo van a sufrir. Por lo tanto, nos tienen que ayudar a ser también los que frenen con nosotros y con todos nosotros frenen esta terrible pandemia. Los expertos nos dijeron también sí a los antígenos de segunda generación. Acabamos de tener ese mismo día la evaluación del Instituto Carlos III, en el que se veía que tenía una sensibilidad y una especificidad alta y esto permitía, sobre todo en sintomáticos, ponerlo en marcha como una estrategia de diagnóstico. Sí a la evaluación externa. Nosotros solicitamos a los expertos que firmaron la carta del LACET que queríamos una evaluación externa. Queremos saber cuáles son nuestras áreas de mejora. Sí a reforzar la comunicación con mensajes sencillos, menos datos, más píldoras informativas, contar con comunicadores científicos y reforzar los mensajes, como he dicho antes, a la población juvenil. Incrementar las PCRs, pero también incrementar los antígenos de segunda generación, cosa que ya estamos haciendo. Que las cuarentenas sean más cortas y efectivas y mejorar su control. Las cuarentenas más cortas y efectivas tiene que ser una decisión a nivel nacional y una decisión del Consejo Interterritorial en la que ya se está debatiendo bajar de los 14 a los 10 días. Nosotros nos parece que puede ser una medida para mejorar la adherencia a esa cuarentena. Sí, nos dicen los expertos, al desdoblamiento de los circuitos COVID y no COVID, tanto en atención primaria como en los hospitales. Nos dicen sí a un almacén estratégico de equipos de protección y equipamiento médico y sí a las arcas de Noé como lugares para hacer cuarentenas en aquellas personas que lo pueden tener más complicado para hacer cuarentenas en sus domicilios. Por otro lado, como les señalamos, el pasado jueves, con el fin de realizar una auditoría, tal y como he comentado antes, hemos entablado ya varias conversaciones con algunos de los firmantes del artículo de Lancet para trabajar en esa auditoría externa y ver qué posibilidades podemos para hacerlo. Ellos nos indican que lo ideal sería hacerlo a nivel nacional, pero independientemente de lo que suceda, nosotros nos parece que puede ser importante hacer una evaluación y una auditoría de la situación y de las posibles áreas de mejora que tengamos. Además, la semana pasada 55 sociedades científicas celebraron el primer congreso nacional COVID. Había, yo creo que estas 55 sociedades científicas reúnen a más de 1.700 especialistas de nuestro país. De él, emanó un manifiesto que solicitaba una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica, donde señalaban 12 principios de actuación. Una esencial, que es una respuesta basada en la evidencia, que fuera multidisciplinar el abordaje, es decir, que estuvieran médicos, enfermeras y todo tipo de profesionales sanitarios trabajando juntos para abordar esta pandemia, que fuera rápida, que fuera equitativa, protocolizada a nivel nacional, estableciendo unos mínimos de actuación, basada en la coordinación territorial, limitando el impacto de la pandemia en otros procesos clínicos, promocionando la responsabilidad individual de todos los ciudadanos y basada en una lealtad política e institucional, que nos parece absolutamente clave el que lo podamos asumir todos. Desde luego, nuestra estrategia está en una clara sintonía con lo que exigen estas sociedades. Tenemos una estrategia basada en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, basadas en campañas de información y concienciación en prensa y redes. Queremos hacer especial hincapié en los jóvenes, como hemos dicho antes, por ser un grupo de especial relevancia y no desde un punto de vista sanitario, sino desde un punto de vista laboral y económico de nuestro futuro. Es importante que ellos entiendan, igual que ya lo hacen muchos de nuestros jóvenes, que no cumplir las normas también les afecta a ellos. También estamos haciendo una estrecha vigilancia de cuarentenas y aislamientos. Queremos implicar a los alcaldes en este ámbito y les agradecemos su actitud proactiva en este tema. Ya hemos enviado a los alcaldes las primeras remesas de datos de casos en su municipio para que, a través de sus policías locales, puedan comprobar que se respetan, siempre en el marco de la protección de datos. Otro ejemplo fue la firma de convenio de colaboración entre la Junta y la delegación del Gobierno, que ayer el presidente de la Junta ratificó para que tanto policía como guardia civil puedan controlar y hacer vigilancia de estas cuarentenas y aislamientos. Otro elemento para nosotros clave es la organización de la atención primaria, descargando cargas burocráticas a médicos y enfermeras para que puedan dedicarse a atender los problemas de salud de los ciudadanos. La organización de la atención hospitalaria para intentar, en la medida de lo posible y todo el tiempo que podamos, si es posible durante toda esta segunda etapa de la pandemia, la actividad ordinaria para atender otros problemas sanitarios de la población. Nos interesa mucho COVID, pero desde luego nos interesa también mucho la patología no COVID. Hemos creado también una red de expertos y responsables clínicos para que nuestras actuaciones estén basadas en la evidencia y que lideren y coordinen los diferentes servicios en toda la comunidad y las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento, con responsables en la UCI, en los laboratorios, especialmente de microbiología, medicina interna, neumología y atención primaria. Y desde luego la coordinación territorial y la colaboración con otras administraciones nos parece clave para seguir avanzando en estos temas. Quiero recordar a todos los ciudadanos la diferencia entre cuarentena y aislamiento. La cuarentena es el periodo en el que debemos de estar en nuestras casas cuando hemos sido contacto estrecho de un caso positivo, aunque nuestra PCR sea negativa. La cuarentena son 14 días. Independientemente de si nos han hecho la PCR y es negativa, sí he tenido un contacto estrecho de más de 15 minutos sin protección, sin mascarilla en las 48 horas anteriores. Por lo tanto, esto es muy importante. Y el aislamiento, la diferencia entre uno y otro es que el aislamiento son para pacientes sintomáticos. Ahí tenemos que extremar las medidas de control y tenemos que tener aislamiento en nuestra propia casa en nuestra habitación. El aislamiento, de alguna manera, lo tenemos que mantener durante los 14 días. Por lo tanto, es importante recordar que si tenemos síntomas de COVID, tos, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR por tener síntomas o por contacto estrecho de un caso positivo, no esperamos al resultado de la PCR, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de PCR, como acabo de decir, nos quedamos en casa. Si nuestra PCR ha sido negativa, pero hemos sido contacto estrecho de un caso positivo, nos quedamos en casa. Esto es absolutamente clave. La PCR es una estrategia diagnóstica, pero la estrategia de cortar la transmisión es claramente el aislamiento o la cuarentena. Una PCR negativa no supone que no podamos estar libres de infección o que tras habernos la hecho no podamos habernos infectado. Debemos quedarnos en casa si tenemos síntomas o hemos sido contactos. Ahora mismo en el Consejo Interterritorial está en estudio lo que hemos comentado y en alguna ocasión, si las cuarentenas deben de ser de 14 días o 10 días. Todavía no hay una decisión concreta al respecto y desde luego es una decisión que tenemos que tomar en el seno del Consejo Interterritorial y debe ser igual en todas las comunidades autónomas. Quiero recordar que nunca hemos estado libres del coronavirus desde que este empezó en nuestra comunidad, que seguimos estando en una situación de alerta sanitaria, que queremos que nos ayuden a no sobrecargar, excepto cuando sea muy necesario, el trabajo de la atención primaria, porque la atención primaria está identificando los casos COVID, está haciendo el rastreo de los contactos, está haciendo el tratamiento y seguimiento de las personas positivas, está haciendo el seguimiento de las patologías agudas y crónicas, sobre todo telefónicamente, pero también presencialmente y a domicilio, así como atención a los centros residenciales que lo precisan. Estamos tomando medidas, como he dicho antes, para desviar la burocracia y sacarla fuera de las consultas, para que la carga de llamadas telefónicas disminuya a través del COVID-AP que se vuelve a poner en marcha y estamos poniendo una serie de medidas para intentar disminuir esa sobrecarga. La necesidad de que se tomen medidas más drásticas para contener los contagios depende, depende de la actuación de todos nosotros, de la actuación y responsabilidad de que cada uno de nosotros haga lo que tenemos que hacer. Hay tres M's que pueden ser hasta cuatro, las tres M's las conocen ustedes perfectamente, manos, su lavado muy frecuente, metro y medio y mascarilla, pero también el mira, mira a las personas que lo están haciendo bien, mira a las personas que se cuidan y nos cuidan, mira, porque es muy importante que nos fijemos en aquellas personas que están haciendo todo lo posible para que esto no siga creciendo como puede llegar a crecer. Es importante recordar a todos los ciudadanos que hay que actualizar los teléfonos móviles en las historias clínicas, que lo pueden hacer a través del portal web o a través de APP SACIL, porque es importante para que nosotros podamos avanzar en ser rápidos, en dar la respuesta que lleguen los resultados de las PCR a través de un SMS, necesitamos tener correctamente ese número de teléfono y también el teléfono tiene que ser correcto para el APP radar COVID. En definitiva, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar todos, porque es la única manera que tenemos de frenar. Tenemos que tener actuaciones a nivel comunitario y actuaciones epidemiológicas y sanitarias. Las tres juntas son las que van a hacer que venzamos a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Sí. Quería preguntarle tres asuntos. Por un lado, yo. Por un lado, estaba hablando de la preocupación que están generando los datos de hospitalizaciones y UCI, que hemos incrementado la posición a nivel nacional. ¿Hay algún hospital de Castilla y León que esté ahora mismo con unas cifras muy preocupantes? Me parece que las UCIs en Palencia estaban casi al 100%. En Burgos y el clínico de Valladolid, me parece que también estaban muy elevadas, si se están tomando algún tipo de medida. Eso sería, por un lado. Por otro, si a raíz de todas las medidas adoptadas o anunciadas en estos días en la Comunidad de Madrid, Castilla y León se da por satisfecha o va a solicitar por esa proximidad e intercambio de ciudadanos entre ambas comunidades autónomas, si se va también a tomar algún tipo de petición a la comunidad vecina. Y, por último, el sindicato SATSE ha denunciado problemas en la empresa Qualities, que es la que está haciendo las PCR en colegios de la provincia de Valladolid. Al parecer, está saturada y no da abasto. Yo no sé si tienen conocimiento de esta situación. Vamos a ver. Empezando por el tema de las UCIs, lo que tenemos es, evidentemente, ahora mismo, con un 82% de ocupación, tenemos la UCI de Palencia. De estas camas ocupadas, que tienen en el momento actual 14 camas, cinco de ellas están por COVID. Ahí se está trabajando para incrementar la capacidad de la UCI. Y luego, los hospitales de Valladolid también nos preocupa. El hospital de Salamanca ha bajado su incidencia en UCI, pero en Valladolid y en Río Ortega no tienen una cobertura que esté al máximo, pero, evidentemente, ya tiene cifras que nos preocupan y nos hacen que trabajemos en la organización con nuestros clínicos, con nuestros jefes de servicio y con el coordinador clínico para intentar ver si hay que aumentar alguna cama de rea o si hay que extender en algún espacio. Pero siempre vamos a intentar, en la medida de lo posible, todo el tiempo que podamos mantener la actividad normal del hospital. Es decir, que siga habiendo intervenciones quirúrgicas. Evidentemente, si ocupamos todas las UCIs extendidas con COVID, pues no vamos a poder hacer actividad quirúrgica. Y, de momento, yo creo que, aunque hay zonas que nos obligan a estar muy pendientes, lo cierto es que, de momento, todavía tenemos margen de actuación y muchas de las obras que tenemos ahora mismo emplazadas van a acabar el 30 de septiembre. Con lo cual, yo creo que en una semana gran parte de nuestras UCIs se van a normalizar. En cuanto a Castilla y León, yo creo que Castilla y León bastante tiene con analizar sus datos y tomar las medidas que tiene que tomar. Nosotros no vamos a decirle a ninguna comunidad autónoma lo que ellos tienen que hacer. En el Consejo Interterritorial se ponen en marcha, se ponen encima de la mesa cuáles son las actuaciones que se están haciendo en las diferentes comunidades autónomas y la evaluación del impacto que cada una de ellas tiene. Y, en cuanto al problema con Qualis, es algo que está llevando directamente la Consejería de Educación. A mí me gustaría, independientemente de que la reunión sea esta tarde con los alcaldes de Valladolid, Salamanca y Palencia, ¿qué planteamiento le va a hacer la Junta? ¿Les va a aconsejar, en el caso de Salamanca y Valladolid, Continuar y Palencia, entrar en esas medidas restrictivas? ¿O qué, a tenor de los datos que tiene de información epidemiológica? A ver, yo no quiero anunciar nada aquí sin haber hablado con ellos. Es decir, a mí me parece muy importante estas reuniones que hemos puesto en marcha. Ha sido una demanda que ellos han tenido de que nosotros tengamos, bueno, pues una relación fluida con ellos, que les escuchemos, que les hagamos partícipes de la información y, por lo tanto, no voy a avanzar. Lo que sí puedo decir es lo que ya he dicho, que los datos de Valladolid han mejorado, que los datos de Salamanca han mejorado y que los datos de León han mejorado y los de Palencia no han mejorado. Sí, perdón. Respecto a esas obras que acabaron el 30 de septiembre, no sé si se enmarca en ello los trabajos para habilitar el antiguo río Ortega de Valladolid. ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, ese proyecto va en marcha. El antiguo río Ortega no va vinculado a ningún hospital en concreto porque se está montando como un hospital de referencia ante situaciones de pandemia. No solamente esta, sino ante cualquier otra situación que espero no vivamos nunca más, pero que evidentemente pueda dar una respuesta. De momento ya tiene 50 camas que pueden ser utilizadas si se necesitan. Pero la idea es ir incrementando y los trabajos van bien. Sí, consejera. Yo quería preguntar por el hospital de Palencia. Nos ha dicho que están haciendo obras de mejora para ampliar esas camas UCI. Según los datos publicados ayer, había 17 camas UCI, 17 ingresados. Usted nos dice ahora 14. Entiendo que ha habido tres altas, no sé si me puede confirmar ese dato, y saber en qué consiste esa ampliación. ¿Cuántas camas disponibles cree que tendrán a corto plazo? Bueno, ahora mismo yo no me acuerdo de la cifra. Me parece que eran 18, pero lo tengo que confirmar. No sé si 17 o 18. Sí que es verdad que se han dado tres altas. Tienen ahora mismo con las camas que tienen un 82% de ocupación y de ellas cinco son COVID. Es decir, hay nueve personas que están ingresadas en UCI que no son COVID. Ahora confirmo lo del dato del número de plazas. Pueden seguir. Pues yo quería mencionar otra pregunta. Querría preguntarle por el hospital de Burgos. La decisión del juzgado de archivar las denuncias de su compañero ahora de banquillo, Manuel Mitadiel, y por otra parte… No es compañero de banquillo, es compañero de consejería. De banquillo de sanidad, hombre. Ah, bueno. No podía ser de banquillo político, de banquillo… Que también… Bueno, pero él ya no es procurador. Y yo lo soy tampoco. Y el informe del director de gestión de Lugu, que veía irregularidades en la obra en sí y veía factible la reversión del hospital. No sé qué le parece. Pues a mí me parece que esto fue un acuerdo entre… Un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en el que se planteaba que durante la legislatura se iba a hacer todo lo posible para llegar a la reversión de Lugu. Se está trabajando en ello y, de hecho, Manuel Mitadiel trabaja directamente en ese proceso, pero siempre intentando proteger que el impacto de esa reversión no haga que haya problemas económicos para toda la sanidad de Castilla y León. Entonces, en principio, el gerente del SACIL, Manuel Mitadiel, ha acatado este lunes el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que se presentó cuando era procurador de Ciudadanos sobre los sobrecostes del Hospital Universitario de Burgos y ha adelantado que hay posibilidades, como usted bien ha reflejado, de cumplir lo que se decidió y lo que se ha establecido en ese pacto de gobierno. Sí, yo quería preguntar si hay ahora mismo algún municipio, zona básica de salud, que esté en riesgo de un confinamiento inminente, digamos. No sé si hay algunos municipios como Villarín, en Zamora, que tiene unas tasas bastante atas de incidencia. No sé si hay algún municipio ahora mismo en ese riesgo. Hay municipios, como ustedes ven, y me consta que analizan los datos, igual que yo, todos los días. Hay municipios que tienen incidencias acumuladas altas, pero en este momento, con transmisión comunitaria, excepto de las que ya hemos tenido en situación de confinamiento, no hay ninguna. A día de hoy, ya saben que esto cambia en muy pocas horas, pero a día de hoy, que nos planteemos, que nos hayamos planteado en el trabajo de esta mañana, analizando zona a zona, que tuviéramos que confinar alguna más, no. La única zona que nos preocupa es Palencia Capital, porque sí que es verdad que ha incrementado su incidencia acumulada y, por lo tanto, queremos hablar con su alcalde para ver si podemos… Actuaciones restrictivas, pero no de confinamiento. Y las que están confinadas, ya les he dicho que, por ejemplo, Sotillo de la Ribera ha mejorado mucho, Pesquera está mejorando mucho. ¿Esas actuaciones restrictivas de Palencia podrían ser similares a las que tiene actualmente Valladolid y Salamanca? Probablemente muy similares. Sí, respecto a esos test que han anunciado nuevos, ya están en marcha. ¿Y cómo operan? ¿Es un sustitutivo del PCR? ¿Es a la par? No, 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 es complementario. Vamos a ver, los test de antígenos de segunda generación, bueno, gracias a Dios se está investigando muchísimo en el campo del diagnóstico del coronavirus. Hay varias líneas de investigación en este momento. Tenemos las PCRs por un lado, se está trabajando en las PCRs en saliva, que es algo que puede facilitar también el diagnóstico, pero las que ya están en marcha, que ya hemos comprado y hemos distribuido, han sido los antígenos de segunda generación. Los antígenos de segunda generación tienen una cabida muy importante en atención primaria, porque si tú tienes un paciente sintomático y sobre todo un niño y le haces un antígeno, estos antígenos, pues en 15 minutos o 30 minutos puedes tener el resultado y tener el resultado significa que inmediatamente vas a saber si es un coronavirus o se trata de otra infección de las que tenemos ahora en esta época y por lo tanto no es tan necesario hacer aislamiento en ese caso. Ya hemos distribuido antígenos de segunda generación, desde luego Salamanca. Ha sido por las dificultades que tenían con las PCRs de los primeros sitios en recibir, pero se ha hecho una distribución a toda la comunidad. Ya teníamos algunos que ya habíamos distribuido, como digo, en Salamanca y Valladolid, pero ahora vamos a distribuirlos mañana junto con el protocolo a todas las áreas sanitarias. Y es complementario a la PCR, es decir, no sustituye a la PCR, pero es un gran método de screening y desde luego para el primer nivel sanitario puede ser importante, porque va a rebajar mucho esos tiempos de espera que a veces nos preocupan para iniciar un aislamiento o una cuarentena. ¿Será para algunos casos determinados, entiendo, esos test de antígenos? Bueno, en principio… No sé si para niños, como decía, o para… Sí, no, en principio es para… Idealmente lo que están diciendo los estudios es que donde mejor funcionan estos antígenos, aunque todavía está en estudio, es en los sintomáticos. Es decir, un niño sintomático, una persona sintomática que cuenta fiebre, que cuenta tos, que cuenta que ha perdido el olfato, en esas personas es una medida muy buena, porque que un test diagnóstico tenga más de un 93% de sensibilidad y más de un 97% de especificidad es un buen test. Y en ese sentido, ahora que vienen las gripes, los constipados de los niños, los catarros, ¿cómo hacemos las madres para diferenciar y cómo hacen los profesores para diferenciar de que es una tos o tiene una fiebre? Porque va a ser complicado, no sé qué recomiendas. Es complicado porque, sobre todo en los niños, en las personas mayores, a lo mejor… Bueno, es igual de difícil en todos, porque la verdad es que cuando hay algunas profesionales que hablan, si hablas, si hay más tos y mucha fiebre, pues lo cierto es que puede ser indistinguible, es decir, no lo podemos distinguir de los virus incitiales, de los rinovirus, es decir, de los virus que tenemos en este momento. Por lo tanto, cuando tenemos a un niño con una sospecha de esta infección, es importante entrar en contacto con el pediatra para que nos indique qué hacer. Y ahí, bueno, pues puede ser que él indique que es simplemente vigilancia para ver cómo evoluciona o indique que hay que hacer un antígeno de segunda generación o hay que hacer una PCR. Bueno, pues sí, hemos acabado ya. Cuídense mucho y ayúdennos todo lo que puedan a que todos hagamos lo mejor posible para cuidarnos y para hacer que esta pandemia no crezca y, si crece, crezca con una curva que sea asumible por todos. Muchas gracias. Gracias.